¿Qué es la crisis humanitaria dentro de los Estados Unidos? Y muy en particular dentro de ellos en Mississippi. El porcentaje de jóvenes que mueren en la nación del norte es muy alto. Es el triple que en Reino Unido y muy por encima de Canadá. No está cayendo ese indicador, sino que se mantiene estable. Y tiene que ver con la cultura reinante en el faro de la democracia, además de la situación económica. Ahora, en realidad la gran cantidad de armas en circulación facilita crímenes y suicidios. Estos últimos son la segunda causa de muerte entre los 15 y los 24 años. Todo esto está generando una realidad interna muy potente, muy negativa y con un malestar muy fuerte dentro de los Estados Unidos. Se enlaza con lo que habíamos analizado en la versión anterior de Fuentes Seguras. La droga con la nueva estrella del rock and roll, el fentanilo que atrapa poblaciones enteras. Están las imágenes para quienes dudan y las posteamos en nuestras producciones. Ahora bien, ¿qué pasa? En los estados del sur, entre otros, sigue desarrollándose la figura de Donald Trump como referencia de los sectores antisistema. Buscando empleo, el blanco pobre señala que el líder republicano, que mejoró la situación económica interna durante su paso por la Casa Blanca, es una salida viable. Va a haber elecciones en noviembre del año que viene. Y hasta ahí, dentro de las reglas institucionales, todo estaría en orden, aun cuando moleste a algunos. Pero, ¿qué sucede? La carga en contra de Donald Trump desde lo político jurídico es muy intensa con el objetivo de impedir que se presente a elecciones, precisamente porque la puede ganar. Las más importantes causas que se llevan adelante es la de revisar documentos oficiales en su residencia de mar a lago. Saben ustedes que eran documentos que, según dice la justicia norteamericana, no se podían sacar del despacho Oval. O por instar al fraude durante los comicios previos. Saben ustedes que hubo charlas telefónicas con sus allegados para impulsar la elección en el tramo anterior que se le dio por ganado a Joseph Biden. Y la otra es por convocar a la movilización en el Capitolio. Todos estos elementos están en la justicia junto con otros que le cargan al rubicundo que ha cautivado a buena parte de la población. ¿Cuál es el problema, entonces? Y básicamente que si encabeza las elecciones, si encabeza los sondeos, si marca el tono de las preferencias de los sectores populares en los Estados Unidos, y no se le permite presentarse el esquema democrático-institucional cruje. Hay una contradicción que puede tener el año que viene una deriva potente y un contraste interno en la sociedad estadounidense muy fuerte. Ya hay muchos que se, bueno, allanan al decir de Trump y tratan de reivindicarlo. Adentro del partido republicano surge Ron DeSantis, que llegó a decir un jurado en Washington condenaría un sándwich de jamón si ese sándwich de jamón es de jamón republicano. Y los demócratas han hecho emerger, ante la emergencia, valga, a Robert Kennedy Jr., que apellido, dijo Biden perdió su camino y está alejado de las necesidades y prioridades reales del pueblo estadounidense. Sin embargo, frente a la catástrofe humanitaria, ninguna de las personalidades importantes que están manifestando su crítica a la gestión demócrata, relevan la popularidad alcanzada por Donald Trump. Es un país muy grande, es muy difícil llegar a las capas populares y por lo tanto la posibilidad de impedir la presentación electoral de Trump puede llegar, por un lado, a través de la justicia, pero no puede evitar los coletazos políticos profundos que ello implicaría. Para entender el presente es necesario comprender que en el tramo reciente la sociedad norteamericana se repolitizó, justamente debido a la irrupción de Trump, lo cual dio una gran variedad de debates a favor, en contra y tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo lo registramos hoy? Por ejemplo, el ladero conceptual de Trump, el pensador Stephen Miller, se permitió señalar hace pocos días que quienes lo atacan, quienes atacan a Trump, comillas, están criminalizando la libertad de expresión, están criminalizando la resistencia contra el Estado profundo, están criminalizando un cuestionamiento a un resultado electoral. ¿Por qué decimos que esto marca una tendencia fuerte que merece ser tomada en cuenta y puede llevar a que se desestructure el esquema representativo norteamericano? La referencia de Miller al Estado profundo solo es posible hoy. Hace algunos años no se hubiera tratado de comunicar con el votante norteamericano a través de una definición que solamente empleamos los que tratamos de informar adecuadamente sobre la política internacional. Y sin embargo, hoy lo habla a diestra y siniestra, porque los votantes entienden de qué está hablando. ¿Vuelve Donald Trump? Vamos a ver si lo dejan, pero si no vuelve la crisis política en Estados Unidos se encabalgará sobre la crisis económica. Les habla Gabriel Fernández, esto es La Señal.